De la asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, disculpen el retraso. Muchas gracias por permitirme participar en este debate sobre el Código de Comercio. Realmente es un tema muy importante, como han señalado las intervenciones anteriores. Quiero felicitar al ponente y a la comisión por permitir tener esta compilación de diferentes normas que tienen que ver con toda la actividad mercantil y de comercio. Pero la clarificación, para quienes no somos abogados o abogadas, realmente la clarificación de la norma y tenerla estructurada en estos siete libros de los que consta, permiten al ciudadano o ciudadana común tener también una idea sobre toda la actividad mercantil y la norma que lo rige. Y ese me parece que es un gran valor en términos de la transparencia que todo este proceso político hemos venido llevando adelante. Es tener claridad en la norma, es tener seguridad jurídica y ese me parece que es una de las grandes contribuciones que se está haciendo con este código. Quisiera hacer un aporte puntual respecto al sistema de factoring, al sistema de negociación de facturas, que me parece que es también un elemento importante. En nuestro país creo que hemos avanzado de manera sostenida en las relaciones comerciales, hemos avanzado también de manera sostenida en la digitalización de la información y en sistemas de información que permiten también que la circulación de los títulos, valores y demás se lo haga a través de estos sistemas. La contabilización, la seguridad, la negociación se lo haga a través de los sistemas de información. Y me parece que esa virtud debemos aprovecharla ahora en el Código de Comercio. Si bien el factoring, la negociación de las facturas es ya una práctica que se ha venido dando, esta necesariamente está pasando a través del mercado de valores o está pasando a través de ciertas entidades financieras que tienen esa capacidad de negociación de tomar la factura, poderla hacer efectiva y darle al proveedor o a la empresa proveedora el efectivo y esa liquidez que tanto necesita el aparato productivo. En términos de esa necesaria liquidez y sobre la base de sistemas informáticos que ya están establecidos, me parece importante que se coloquen disposiciones certeras, que las voy a hacer llegar por escrito a la comisión, pero disposiciones muy precisas para que la negociación y este factoring sea mucho más beneficioso en términos de otorgar liquidez a los sectores productivos. De la siguiente manera, hay ciertos grandes compradores, hay concentración de comercio en ciertas grandes empresas, hablemos de los supermercados, por ejemplo, que están tomando los productos de sus proveedores y estos a su vez tienen como su... ellos entregan la factura y esta factura para volverse efectivo tiene que pasar por estos procesos que van al sistema financiero. Me parece importante que estos procesos se los den dentro del mismo sistema comercial, es decir, que la factura pueda negociarse de manera inmediata mediante un sistema informático en donde todos los proveedores y así como el comprador colocan todos los valores y se van meteando en ese sistema informático. Esta negociación me parece importante, sobre todo pensando en los pequeños productores, pensando también en industria nacional, pensando en los productores de la economía popular y solidaria para que no sea el gran negocio que viva varios días de expensas del financiamiento de los pequeños proveedores como ocurre en estos grandes supermercados que, si bien es cierto, digamos, presentan un servicio a la ciudadanía, también deben existir reglas más justas para el pago y el cumplimiento de obligaciones con los proveedores. No me parece justo, no me parece justo que un gran supermercado tenga expensas 40, 50 días a un pequeño proveedor para cancelarle la factura. El factor en que ahora se da, la negociación de las facturas, se lo da a través de esas empresas subsidiarias por fuera, externas, en las cuales existen ciertas comisiones que se las ganan por su servicio de brindar la liquidez. Me parece que es importante que esta negociación se la dé, insisto, dentro del mismo sistema mercantil, dentro de la misma negociación entre proveedor y comprador y para eso facilitar un sistema informático. La Corporación Financiera Nacional del Ecuador está habilitando un sistema en ese sentido, pero me parece que desde la norma deberíamos consolidar una cierta obligatoriedad para que esto pueda ocurrir, que no sea voluntaria la entrega de la factura electrónica para poder hacer este tipo de negociación, sino que se vaya convirtiendo en un instrumento de uso obligatorio y sobre todo garantizar de esta manera la liquidez que necesitan el aparato productivo, ese aparato que produce de manera real, que da trabajo, que deja y que invierte en nuestro país, que confíe en los ecuatorianos y ecuatorianas. Es esa de manera general la observación que quería hacer al Código de Comercio, pero la presentaré por escrito a la Comisión y espero sea acogida. Muchas gracias. Gracias, asambleístas. No existen más solicitudes de...